¡Suscríbete al canal! Pues bueno, ya se activó la misión y ya vieron como se puede activar para que lo estén batallando como yo Pues bueno, entonces para que se active esta misión tendrían que hablar con esta Zaba Y así, creo que son 7 días o 6 días para que se active esta misión Pues bueno, vamos a hablar con él A ver Dice Afan ¿Qué hacen dos mocosas aquí? Han venido a ver al viejo loco que cultiva piedras, ¿no es así? Dice Pues yo estoy perfectamente, no necesito que se preocupen por mí Dice Paimon Wow, no hacía falta sacar las garras nada más vernos Se equivoca por completo, no somos de la aldea y tampoco venimos a reírnos de usted Dice Me dijeron que aquí cultiva a alguien que cultivaba flores Dice Afan Así es, cultivo flores, nada de rocas estúpidas Pensé que... Bueno, no importa Ahora que ya no sé qué decir Normalmente solo recibo la visita de mis amigos Quieren que deje de cuidar el jardín y que vuelva a la aldea Bueno, también vienen algunos enanos de vez en cuando Siempre causan problemas Enanos Aunque es la primera vez que ve a dos jóvenes vestidas así ¿A qué se dedican? Dice Soy una viajera que busca su hermano Su hermano Y dice Soy una aventura que explora el mundo Vamos a poner listo Dice Paimon Así es, llevamos viajando mucho tiempo Hemos pasado por todo tipo de aventuras juntas Lumine es una persona con gran sentido de la justicia Nosotras nunca nos reiríamos de un pobre anciano Así que Es como le dice Un pobre anciano Creo que hubiera quedado más este Más útil ponerle de un De un abuelito, ¿no? Algo así Pero un pobre anciano Si sonó bien culero No mames Dice Paimon Así que no se ponga así No somos malas personas Dice Afan Eso es realmente embarazoso No pensé que acabaría disculpándome con un par de jovenzuelas No debería haberme precipitado No debería haberme precipitado Jovencitas Yo Afan Quiero disculparme con ustedes Y pensar que ustedes dos ya son capaces de mantenerse a sí mismas desde tan jóvenes Son mucho mejores de lo que yo era a su edad Ahora que lo pienso Quiero Quiere decir que No, ¿qué? Quiere decir eso Que puedo pedirles ayuda si lo necesito Dice Paimon Eh Tiene un encargo para nosotras Dice Illumini ¿De qué se trata? Dice Afan Al principio tenía dos jardines Este de Este de aquí Y otros del oeste de la aldea Ay, ay, ay Me pica, me pica Dice Tal vez sea porque estoy mayor Pero ya no puedo cuidar de los dos Así que no fui ¿Eh? No fui a verlos al otro jardín En un par de días Cuando volví Estaba completamente arrasado Había una extraña cosa negra por la zona Ah, es lo que les estaba comentando En el video anterior Que esta zona se veía en blanco y negro Creo que son tres zonas No, creo que son más Pero Bueno, no estoy muy seguro Pero sí las había notado Cuando hacía exploración Dice Afan Es muy peligroso Pensé que no sería capaz de salir de ahí Así que ahora no quiero ni acercarme Lo único que quiero es curar el jardín Para poder cultivar mis flores otra vez Dice Paimon Suena muy complicado ¿No crees, Lumini? Deberíamos aceptar el encargo Lo haremos Dice Afan El jardín se encuentra al oeste de la aldea Tengan cuidado de no perderse Dice Paimon No se preocupe Esto no es nada Una rosa Una rosa modo de obsequio Tan espinosa Como peligrosa Permítame tantito Pues bueno Ya, ya lo noté Así que Vamos ¿Qué nos va a dar? Nos da frijoles Pastelitos Creo que es este Shawarma ¿No? Ah, sí Rollos de Shawarma No manches Ya vi como preparan el Shawarma Y no me he hecho Si se antoja A ver Es para Para acá Vamos a ver Para acá Ay, tita Lejos Ah, creo que sí Pero Yo me acuerdo Que había otra zona Creo que Creo que sí Es como por aquí Porque está cerca De unas ruinas Y lo digo Porque Al hacer este Esta madre De buscar Este Minerales Ves que hablas Con el Ay, como se llama Este, wey El wey de la forja Es que se me olvidó Como se llama Con el Y este Y pasas por una zona De unas ruinas Y de Y Les puedo decir Que también hay este Hay este Hay hongos Aquí no es A lo mejor Si sea ese Pero No, no es ese No, no es aquí Es otra zona Uy Yo creo que Dice Así que La cosa negra De que hablaba De la huevo Juan Es una zona Marchita Pinche madre Yo creo que Los voy a sacar Para No si No es Hongos Hay 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 My Hay Las Hay L Creo que ya está, ¿no? Ah, pico. Entonces nada más tengo que hacer esto. No, está bien. ¡Vamos! ¡El abuelo de la normalidad! ¡Ah, pico! ¡Esper Interest! Bueno, el abuelo. Ah, fan, digo. Ah, miren, un cofrecito, sí, es cierto. Se me olvidaba que el ser esto, este. Pero la zona sigue en el arco negro. Esto está raro, eh. Sí, está muy raro esto. De hecho, ahí hay un puzzle. Pero no tengo personaje speed, así que vale más. Bueno, vámonos con el abuelito, Fafán. Ay, cómo era para llegar. Vamos para acá. Ah, otra vez se me escapó de un chico. Ah, pues aquí está esta madre. Ay, pero es que el problema es esto. Está retirando el hijo. Mira, incluso está, he dejado de... Ah, pues ahí está, vale. No he perseguido a los silis por lo mismo, porque... Todo esto lo quiero hacer, este... Ay, estoy diciendo mucho este. En directo. En la exploración. Dice... Dice... Dice Afán. Ya están de vuelta. ¿Qué tal está el jardín? ¿Consiguieron salvarlo? Está todo solucionado. Le explicas el problema de la zona marchista a Afán. Dice Afán. Ah, es Afán. ¿Cómo dije hace rato? ¿Quién sabe? Ni me acuerdo. Así que se trataba de eso. Ya sabía yo que había algo raro con esa cosa negra. Bien, muy bien. Ahora podré continuar cultivando plantas. Cuando esta semilla germine y produzca nuevas semillas, las plantaré en otro jardín. Cubriré todo el área de flores. Dice Paimon. Eh, pero si esto está lleno de piedras. ¿Cómo vas a crecer las plantas aquí? Señora Afán, ¿dónde las compró? ¿No la habrán engañado? Dice Afán. Sé que se preocupan por mí. Pero no es necesario. No se pueden comprar flores con mora. Un viejo amigo mío me regaló tres semillas muy valiosas. Por eso son muy... ¿Qué? Son un poco más diferentes de lo normal. Todo lo que suena muy raro. Dice Paimon. Todo esto le suena muy raro a Paimon. Abuelo Afán. ¿Qué tipo de flores está usted cultivando? Eh, dice Afán. Jejeje. Estoy cultivando los deseos de mi amigo. Dice Paimon. Eh, ¿qué clase de respuesta es esa? ¿Los deseos se pueden cultivar? Dice Afán. Niña, no dudo mucho. Dudo mucho que lo entiendas. Aunque te lo explicara. Aunque te lo explique. Vuelvan a verme si tienen tiempo. Puede que esto... Esto esté desierto por ahora. Pero las tres semillas del jardín florecerán algún día. Ya verán. Crecerán y crecerán y volverán unas flores muy hermosas. Jejeje. Bueno, ya que han cumplido mi encargo, aquí tienen el pago. Guárdenlo bien. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Eh, dice Paimon. Ay, cabrón. Salió un escupitajo. Jejeje. Dice Paimon. Bueno, encargo completo. Con tanta caminata, Paimon está muerta de hambre. La única que anda aquí soy yo. Jejeje. Dice Paimon. Pero yo te acompaño y toda chacharla, todo el camino, hablar también es muy cansado. No seas quisquillosa, Lumini. Y si vamos a comer algo bueno con esos moras. Veamos a ver cuánto nos ha dado. Seguro que tenemos al menos para una buena comida. Deja que vea. Dice Paimon. Eh, pero sí, casi no hay moras. Es todo comida. Rollos de shawarma, tachín y un montón de verduras. Esto es demasiado. Oye, ¿no será esta la comida de todo un día del abuelo Afan, no? El abuelo Afan vive un poco apartado de la aldea. No debe ser fácil para él conseguir todo esto. Deberíamos llevar no solo las moras y devolverle la comida. Paimon no se queda tranquila, sí. Además el pobre estaba cultivando rocas. Aunque él dijo que eran deseos. Eh, ¿no será que está imaginando cosas porque lleva mucho tiempo viviendo solo? Cuanto más lo pienso... No, cuanto más lo piensa, más preocupada se pone Paimon. Vayamos a verle. Ok. Pero creo que esto todavía va a continuar. A ver, vamos a hablar con él. Eh, dice Afan. Ay, todavía no se han... No han preparado la comida, así que no tengo mucho que ofrecerles. Eh, no es necesario. Dice Afan. Así que esa es tu amiga. Qué chiquilla tan linda. ¿Vendrán a ver las flores cuando florezca? Lo haremos. Supongo que tardará un par de días en florecer. Se revuelvan entonces para verlas. De acuerdo. Dice Afan. Muy bien. Y se pone a cantar. Jeje. Eh, yo creo que... En dos días, ¿no? Dijo. No sé si... Este... Al adelantar el reloj este... Pase algo. Ah, bueno, con... Vamos a intentarlo. Jeje. Decía que dos días. Este es hoy, mañana. Vamos a ponerlo. Como siempre a las ocho. Ocho y algo. A ver, vamos a hablar con el... Con el viejito. Jeje. Bueno, con Afan dice. Ah, todavía no he preparado comida. Así que tengo algo. Es necesario. Lo haremos. Supongo que... No, yo creo que esto es para... Eh... ¿Cómo se dice? Cuando se reinician los servidores. Entonces vamos a dejarlo así. Y los veré... Para dentro de dos días. O no sé. No sé. Pero... Es que no sé. O no sé si sea ya todo lo que se tenga que hacer. A ver, déjeme checar algo. No, porque ya esto ya es otra cosa. Si, ya esta es otra cosa. Pues bueno. Hasta aquí yo voy dejando el video. De todos modos voy a estar me dando mis vueltas para esta zona. De hecho, déjeme ponerle una etiqueta. Por si se me llega a este olvidar. Eh... Yo creo que voy a poner este. Eh... Vamos a ponerle... Apuelo... Afán. Y así. Confirmar. Y así. Para ver si no se me olvida. Porque pinche mente que traigo. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Se suscriban. Le den like. Comenten. Y piquenle a la campanita. Para que les notifique cada vez que subo un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. Que son. Instagram. Tick tock. Y también pueden seguirme en las plataformas de streaming. Que son Twitch y Kik. Así que muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Tick tock. 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 Gracias por ver el video.